hola baizoneros y baizoneras soy josé mafuente y esto es mercado al día bueno en el mercado al día de hoy viene de la mano de psk sport como distribuidor y en concreto la marca crono unas zapatillas unas escarpas made in italia facto in italia 100% de la zona de treviso una zona que ya tiene allí marcas consagradas como sidi o la gran garne viene también la marca crono con el diseño característico de las marcas transalpinas diseño y calidad y aparte una serie de características que vamos a ver ahora aquí en el mercado al día bueno pues a simple vista lo que vemos que es una zapatilla realmente aerodinámica y decimos aerodinámica primero porque a la hora de colocar el pie dentro de la zapatilla vemos que la parte trasera la del talón pues viene realmente reforzada de tal manera que la estrechez que tiene en su interior va a provocar que quede el talón perfectamente sujeto dentro de la zapatilla esto que provoca pues efectividad de pedaleo por supuesto que el pie no tenga movimientos innecesarios y siempre toda la fuerza que haga sea para efectividad viene reforzado también toda esta parte trasera por el interior con un acolchado que le va a dar un extra de comodidad y luego la horma vemos que la horma a la hora de colocar el pie no es de esas hormas realmente amplias que hacen que baile el pie viene muy bien estructurada de tal manera que va a quedar el pie muy bien enganchado importante a la hora de sujetar la zapatilla ellos han optado por dos velcros del tradicional sistema de carraca en la superior con una característica veis aquí viene con un refuerzo de carbono han optado con un poner un refuerzo pues pues algo bien sencillo es una zona que normalmente cuando estiramos con el uso y con el tiempo pues esto se va desbarbando y se va deteriorando de una manera más notable que el resto de la zapatilla de esta manera va a permanecer inalterable su estética durante mucho más tiempo el sistema de carraca pues bueno el tradicional simplemente introducir y clic a clic vamos ajustando a la zona del empeine a la hora de sacar simplemente apretar el botón y fuera para pies un poquito más anchos o más estrechos dependiendo de cómo tengáis por los pies como va a sujetar mirar esta zona lo que es la carraca superior con un velcro vas a poder ajustarla en este caso al grosor de tu pie la lengüeta es otra de las partes importantes de una zapatilla de las carpa italiana vemos que está provista en su interior de un acolchado que le va a proporcionar aparte de comodidad una transpirabilidad superior el material de microfibra se va a ajustar también junto con las ataduras perfectamente al empeine y que no haya pues eso que no haya movimientos innecesarios dentro de la zapatilla yendo esta vez de la parte delantera hacia atrás vemos que tiene la puntera muy bien resuelta y bien reforzada incluso con la parte de la suela que llega hasta proteger justo la parte frontal unos agujerillos junto con la rejilla nos proporciona una ventilación realmente extraordinaria al pie veis estas rejillas son las que nos van a dar ese extra de ventilación la parte exterior pues viene más reforzada es una parte que en mountain bike está mucho más expuesta a roces por caídas en fin pegar con los laterales raíces piedras y lo han resuelto realmente con un pequeño refuerzo extra la horma interior es una horma que está adaptada prácticamente entre el 93 94 por ciento de los pies que hay en el mercado no es una horma excesivamente ancha ni excesivamente estrecha se adapta perfectamente a la gran mayoría de pies dándoles la sujeción necesaria para la mayor efectividad de pedaleo una plantilla con tratamiento antibacteriano le dan un extra de comodidad así como también gran transpirabilidad y ya con la suela en una zapatilla de mountain bike de competición como es este modelo crono track viene reforzado con unos tacos de nylon realmente sólido pero que nos van a dar la atracción suficiente para que no haya resbalones innecesarios en caso de tener que poner el pie a tierra con un extra de poder poner dos tacos en la parte delantera la suela es de carbono realmente rígido a la hora de intentar doblar la zapatilla nos da la sensación de que es duda de que es pues en este caso que nos va a proporcionar esa efectividad de pedaleo que a la hora de imprimir fuerza sobre los pedales pues no va a ser de esas que son como chicle sino que va a ser sólida y dar gran dureza y fuerza al pedal el peso es un peso razonable para el tipo de zapatilla que es una zapatilla de competición de mountain bike este modelo es el modelo crono track y su peso es de 756 gramos en definitiva el modelo crono track se distribuye aquí en españa de la mano del distribuidor psk sport y hemos llegado a la conclusión que es una zapatilla bien resuelta cómoda con un diseño realmente pues bello velo como dicen los italianos hecho en italia importante y que quiero que os diga que la zapatilla que ha optado el equipo de bike zona para llevarlo este año en sus incursiones de mountain bike josé mafuente y nos vemos en un próximo mercado al día